Hoy en formaciones.com os presentamos Flavia Nocta, un complemento a base de isoflavonas de soja, melatonina, vitaminas, minerales y ácido linolénico para el bienestar de la mujer durante la menopausia. Estas cápsulas ayudan a reducir las molestias causadas por los sofocos y contribuye a un buen funcionamiento hormonal. Gracias a la melatonina ayuda a mejorar el descanso nocturno, lo que favorece la recuperación de energía física y mentalmente. Flavia Nocta tienen sus componentes isoflavonas de soja que compensan y regulan las secreciones hormonales, calcio y vitamina D que contribuyen al mantenimiento de los huesos en condiciones normales y vitaminas B6, B9, B12 y omega 3 que trabajan para contribuir al metabolismo normal de la homocisteína. Se recomienda tomar Flavia Nocta una vez al día, justo antes de acostarse, durante un periodo mínimo de 4 semanas. No se debe superar la dosis diaria recomendada. Este producto es además apto para personas diabéticas, celíacas e intolerantes a la lactosa. Y recuerda, si quieres comprar Flavia Nocta, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!